Es una transmisión, ah vale ya, ahora si 25 segundos para que empiece el torneo Si, si Emparejamiento, emparejamiento De que van a venir dos o tres minutos para empajeramiento 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 Falta poco para el empajeramiento Que? Ok Ahora por eso Voy a ponerle a mi nuevo Predeterminado empajeramiento Dale Bueno No se puede, no se permite, esto es mayor de 18 Mentira Ya estas empajerado Y ya estas Fajeado Me rio, osea me Si, si Te tienes que reir pendejo Si no me pongo a llorar Dale, dale, dale No se como este de armén y que su ciencia Y todavía en pepona mamá Cállate Usted no sabe decir cuanta es tres más dos Y usted no sabe ni cuándo nació ¿Quién es el que? El 4 de fe ¿Usted cree que nací del 2100? ¿Usted cree que nací del 2100? ¿Usted cree que nací en el 2.000? ¿Usted cree que nací en el 3 años ante luz que no sé qué? ¿Papí? ¿Usted cree dónde nací? ¿Años ante luz que no? En el 1 de la B ¿Ey? Pero que es un año ante luz a ti no al bendito lo wey que se mete como lo chino que no lo que pasa un minuto en el emparejamiento un chico está practicando el entrenamiento espérate si los chinos comen perros ay lo wey con razon lo wey me esta diciendo que hay ese perro porque sabes que en cualquier momento me lo vas a comer a donde tu toques a Spock viejo te lo juro viejo no me importa que sea que esas son perros que ladran mucho viejo viejo hazte que lo toques te voy a agarrar el dedo y te lo voy a quebrar en tres viejo y asi te lo juro y asi en vez en vez de comerte al perro te comerte al perro bueno en fin te guardas un poquito ahi oiste y tu me guardas con otra mano en la hacienda salio dejen huevos y los volantes materias oscuras son mis huevos entonces salio en la tienda no domino, 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 la que se ve que es proctosis esa misma no ve? no ve? no ve? hoy soy un huevo no huevos se mueran domino pro... 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 dosis ve... cinco... cuatro... tres... vamos a ver que... que pusieron en discord ah vale ah vale el bot avisando de que estoy en directo gracias bot por acordarte tres trenizas tres trenizas con... con los gorros esos dorados te imagine te imagine te imagine luego uno con el barrio no 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 y uno con el barrio no 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 no, uno con el barrio uno con el barrio uno con el barrio ¡Cállate la boca nada más! ¡Hay un carro que tira agua! ¡Ay, ya la bestia! ¡Mira, mira! ¡Ese, ese! ¡El del centro! ¡Oh! ¡Ahuita! ¡Ahuita! ¡Dame, agüita! ¡Ahuita! No, yo quiero agüita pero contamina con gel Es lo bueno para la salud Es más, tiene un poquito de oro Tiene un poquito de oro y miedo No, no se preocupen No, no se preocupen Kichu por tarea ¿Quién es que tenía que ir? Ahí es Ahí es No se preocupen ¡Yo por tarea! ¡Sí! ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Pero Gobón! ¿Por qué la sacas? ¡Es que como un pendejo! ¡No es un pendejo! ¡Y así, pendejo! ¡Algún pendejo! ¡Sí, pendejo! ¡Sí, pendejo! ¡Ehh, pendejo! ¡Gobón! ¡Es que de verdad viejos! ¡Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué! ¡Por qué tuvo que nacer pendejo! ¿Quién se unió? ¿Quién se mueve? 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 Me creí Neymar, Dios, me creí Neymar Porque estaba normal, estaba normal Hostia, Reven, hostia, Reven con el peo otra vez Porque yo me traigo porque, porque, porque yo Porque yo me traigo porque, porque yo Ven, 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 ven La verdad es que yo me traigo, porque yo le puedo Mi marca de la cosa, que es todo La verdad es que me parecen a los tribunas, es algo, ok La siguiente, la siguiente Como, lo vas a casar, se que me va a hacer, se que me va a hacer Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¡Suscríbete! ¿Está haciendo la pez? Este, está diciendo que ¿qué tal es? ¿Qué tal es? Oigan, acuérdense que entre más goles es mejor ¡Noooo! ¡Noooo! Espera, ¿cómo lo vamos a partear? ¡Ahora espero! ¡Ah, te faltan 10 segundos! ¡Nadien quiere partear conmigo! ¡Nadien quiere partear conmigo! ¡Nadien quiere partear conmigo! ¡Dete la pobre! ¡Mi! ¡Último! ¡Noooo! 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 ¡Yaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Yaaaaaaaaaa! ¡Aa la siguiente es la siguiente! ¡La siguiente ya aportó! ¡No! Si Ya vamos a la ronda 2 Esperamos que hoy sea Esperamos que hoy sea un gran torneo Como el torneo de ayer a las 6 Ah si Dale pues Yo me río Yo lo subo a Youtube ¿Qué? What the fuck ¿Qué clase de insulto es ese? ¿Te dormes? ¿Qué? Bueno al menos chicos siempre Le ponen un toque de risa Es que es chicos un don comedia Y lo peor es que es cierto Estamos en vivo y en directo En Twitch Mira, mira Ves de dos Ves de dos Un poquito o media Ves de dos Ves de dos Ves de dos Ves de dos Ey vamos a traer Vamos a traer el segundo Ey esta es la ganamos A ver Yo digo que vamos a ganar Porque hay menos Menos rivales en el equipo contrario Yo digo ya no se Ya está bien Ya está bien Me callo Me callo Para no molestar Y yo ese tipo se trae volando Le ponen el suelo Mira Ay Penex Penex Oye 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 Peña de cune es el penex Yo No va Yo portereo Esos tipos son buenos Yo portereo Yo portereo Porque estos tipos son buenos ¿Eh? Pero La bala es algo Tío Yo portereo Ayuda Es que estoy malo Es que es una mía A ver No te preocupen Yo portereo Y pepeo Y pepeo No Coño 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 Sáquense de aquí Mamá Pepe No ¿Qué mamá? Salió lo que dice La chupazo a la velocidad De la luz ¿Qué? Bueno Aunque este ya volví para atrás Ya estoy aquí De nuevo ¿Qué? 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 No, mamá ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Vea, para allá ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Pusionó! A veces empujar a las personas Funciona Ay no No me salió el flick ¡Vamos a Yaser! Ahí está Asistencia ¿Qué? ¡Apérate! ¿Qué? No sé que era Yaser Bueno Al final Al final Ah Eso lo es Eso lo es Eso lo es GoBan Bueno Ah Yaser Cuchó Bim No Oh Oh Más o menos Más o menos Oye una pregunta ¿Por qué la transmisión de chicos como que Como que Como que Lo que dice Lo que dice pasan como segundos después? O sea O sea O sea O sea Yo predico el Eeeh Confirma Este Darme confirma La transmisión de chicos se ve como un poco atrasada O sea O sea El video El video El video El video se ve atrasado con respecto al audio Solo por Solo porque No tenemos el bus al nivel 2 y chicos no tienen disco nitro No Viste Ya se puso a llorar la transmisión Viste ¿Viste cómo supo la pobre transmisión mamá mía? Ok no Ok se que hice Coño 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 ¿Por qué haces el trío? ¿Cómo estás haciendo mucho de penex? Es que se depende de mí Me besó Me besó un penex Me besó un penex extraño Tengo miedo Espérate ¿Ves un penex? ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Sistencia! ¡Oh! ¡Cucho pi! ¡Cucho pi! ¡Cucho pi! ¡Cucho pi! ¡Miren, miren, miren! ¡Cucho pi! ¡Cucho pi! ¡Funcionó! ¡Funcionó el Cucho pi! ¡Por fin! ¡Cucho pi! ¡Dame a Cucho pi! ¡Nooo! ¡No! ¡No puedo encender! ¡Eso loco! ¡Pero estoy tu cubeta! Digo pero si, oye pero porque dice eso, si ni siquiera tiene, pero bueno. Modo Gaban activado. Pupi, 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 por el pi, mamá pi. No, lo que pasa es que hay muchos Don Comedia contentados. Y algunos dan mucha risa y algunos no. ¡Hostia! Hablando de Don Comedia, de repente aparecía Slavin con el P.O.S. Pupi, 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 pupi. Pupi, pupi, pupi. Pupi, 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 pupi. Pupi, 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 pupi. Pupi, pupi. ¡Pupi. Pupi. 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 dicho como el que como así y como así como así como así como así para no ser ahí en carlos ¿Parece que? Yo quiero que quien sea, come, come, come yogurts Que rico, que rico, que rico, que rico Ahora, 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 ahora yo Ayela, no Como, como, come, como Oiga, lo voy a decir, oiga, son los pepones, pero la P y la O ¿De los pepones? No Se ponen, pero si la P y la O, como seria eso Pep Eeeeh, ah, vale, ya entendi Pero que robón, bro Pero que robón de gol Lo importante es que, lo importante es que metiera un gol No importa si te lo robó o no Que asco Mientras que la centro yo, viejo nombre, no. Yo me pegué. Yo voy a pegar con la correa de metal. Con cuatro. ¡Cuchicurre, mamá! ¡Cuchicurre! ¡Ahí es el otro, Cuchopín! ¡Era un Cuchopín ahí! ¡Buenísima! ¡Bue, bue, 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 bue. ¡Bue, bue, 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 bue. ¡No, corre! ¡Que no me tengo los mamá pe! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Buena! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Allá, alá, no! Parece que alguien le dio la pata que ella hizo. ¡Hola! este es mi wariwa mi wariwa o mi wariwa ay no pero Kichu pedale fuerte voy a salir mi wariwa va mas entreada imposible esperate que pasa si algo es imposible es imposible no entendí no lo imposible es lo que que pasa si algo es imposible es imposible y es posible no 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 que ya lo hablado del mundo ay no espera que no 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 estamos vamos vamos pescadito glo 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 oh 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 dios que rico fue eso si son muy bonitos eso son muy bonitos porque porque rokely mete los huevos de bojo en la tierra te lo juro viejo los pobres que son los pobres que son cien a tostada los pobres que se mi coli no sabes ni que carmesis ni morao no de chocolate hay si si quien fue quien fue quien fue quien fue quien fue guabón guabón a ver a ver a ver a ver la repeticion Ayer se la cagó ahí Y me dijo En mi cámara salió que tú la metiste En mi cámara salió que tú la curriste para adelante Bueno, bueno pescadito Bueno pescadito, vamos Tío, se echó el pego Se echó el pego Y cada vez que un carro salta Echó un pego Ah, ok Es que como no llega O sea, primero salta Y si no llega más Echó un pego para llegar Ah, ok, ok, ok Comprensible, tenga buen día Comprensible Cuchopín ahí Un poquito de cuchopín No vendría mal para la pinche salud Vamos a irte, centrala Ah, no me quedo Vamos, vamos atrás Yo te lo hago Yo te lo hago Es que literalmente no nos ganan Yo no nos ganan Yo no nos ganan Vamos Ay, no, oye Yo te lo hago Yo, pero alguien Alguien meta gol Vale, vamos Esto yo creo que ya lo ganamos Creo, ¿vale? Palabra muy importante ¿Cómo que ya lo ganamos? No, mejor si yo ya lo ganan Ya lo van a ganar ¿Verdad? De todo lugar De que estuvieras aquí ¿Verdad, viejo? ¿Verdad? ¿El cuchopín funcionó? ¿Verdad? No, yo voy pa' atrás Yo voy pa' atrás Yo voy pa' atrás Ya se hagan la regla Número uno, pero no Creo que la rompí Pero bueno Lo pobre es que su clase se llama F4 F40 ¿Qué cosa llama? Que su clase se llama F40 ¿Qué cosa? Eh, el clan que el meteo gol Oh no Oh no Oh, ¡ay! La rompió La rompió La rompió La rompió La rompió Cállese La rompió La rompió No, no, no No, no Yo, el tipo como que está ¿No? Eh, dime una pregunta ¿Quién es F40? ¿F40? Sí Ya escucho disparo, ¿verdad? ¡Ay, disparo, viejo! ¡Ay, disparo! ¡Ay, disparo! ¡Ay, disparo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Ay, disparo! ¡Ay, disparo! ¿Lo escuchas, verdad? ¡Está encomiado! ¡Está encomiado! ¡Está encomiado! ¡Está encomiado! ¡Está metiendo a F40B! ¡Ah! ¡Ah, vale, vale! Barra Barra TPECHICUPEES Darme, no me tiran Que ni que fuera mantra No, no Raya Raya TPECHICUPEES Dios, ya no se escucha, ¿verdad? No, no, no ¡Está encomiado! ¡Eeeeee! 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 ¡Eee! ¡Se escuchó! ¡Ese tipo que está haciendo traje una metralladora! ¡Eee! ¡Eee! ¡E empezó a disparar! ¿O qué? ¡Eee! 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 Sí, 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 sí. Los hicieron como fútbol artificiales. No, Dios, son fútbol. Son mamones. Son balas. Son balas de apreciado. Los pepones, pero sin la P y la O. Ah, pepones. Los fútbol. No, los penes. No, 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 no. No te la puedo creer. ¿Me viste? Oye, Goban se fue de Discord. No me digas que... Bueno, obviamente el tipo no hace nada. Se une. Bueno, ahí volvió. ¿Por qué se unió? ¿Por qué se unió? No la pulsen. Vamos a pultarlo. Que le metas pa' mi hijo. Y culerrelo, que usted ya está en directo. Ok, aquí está o que no? Oigan, ganó Michelle. Cono tu abuelo que ganó. No, no. Oigan, 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 miren la tabla de goles y nosotros somos los que tenemos más goles. Oigan, 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 nosotros somos los que tenemos más goles. ¿Y a qué hora, Mongos? Yo creo que... No lo sé. Bueno, pero podemos jugar, Mongos, por una vez en la tarde y ya todas las veces jugamos en la noche. De hecho podemos jugar ahora mismo perfectamente, porque somos seis. Pero es que... Pero es que estamos en torneo muy importante para Twitch. A ver. No, yo mismo me las di. No, 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 no. Al mí de español, al mí de español. ¿Queremos un trofeo? No, 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 no. Al mí de español, el tipo se dice, no, 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 no. ¿Por qué acá? Oigan. Uh, uh, casi, 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 casi. Asmosísimos. Asmosísimos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chuchamela, vi. Jeje. En vez de eso se llama Cushirfin, pero yo le digo Cuchobin. Ah, ok. Peppapin. Yo aparezco primero que Gobonen Rocker, y eso es muy bueno. Ey, te imaginas que de la nada no entraba nadie, es bueno. Ay mira, un calabon Un bendito calabon Ay guabón, Dios, vayas a ver, come Come, come, come Come cubi Come yogur de rojo Come cubi Come culo Buenas tardes, me calles Ay caba, vamos a fusionarnos Balloni To-to-to Tox discomfort Vestim la nou, le entraba, atunci, va valstran? Pinaeeee To-to-to-to-to-me-ca prima iso D Voy a la nube Voy a la nube Yo no entiendo Ah, yo no entiendo vapor para que le echen calor Ah, yo no entiendo Yo, yo por tereo porque yo si es más seguro Vámonos Yo por tereo Yo por tereo No, capaz que el futuro de la gente, por dios Ah, perdón Vale Ay no, ay no, ay no Nada más de para allá, ahora me voy Póngase serio Si, esta hay que ponerse serio Si, vámonos Sin chocar ni nada de eso Por favor Que Si Pero cabrón, ayudo allí, si No, 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 no Yo, dejo a Isser ahí, solito Yo Alabuena Muy alta No, para la guitarra viejo Voy para atrás Centrion Vale Cásica Chico, voy para atrás Chico, voy para atrás Vuela ¿Voy para allá? Que parece que Gogo no está Un chuso o no Gogo, Gogo, Gogo Gogo, despíjala Vale, vale, vale Trae ese niño Lo va a ponerle No tengo nitro Ah Vamos No Bueno No 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 El equipo Preparaste para porterear Vale, vale, vale No sé ni que dije, pero bueno Sáquela, sáquela, sáquela Oh La jugué, la jugué, la jugué Sáquenla, chicos, ahí es el Bueno, la sigo Vamos a dar oportunidad, eh Vamos Lo chingué a todos No Yo no escucha la bala, ahí no escucha Ay no, ya Ya tiene el disco el bugueado No, no, no Ya la declaró el celular, creo Buena 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 ¿Cómo empujan los tipos? No, no 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 Lo No 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 Yo llego, tío. La patita ya... Aguanta, aguanta, hagan tiempo e intenten meter algún golpe. Sí, porque tener uno a hacer una fiesta, sea tan buena, no que diga, amor. Una tan fácil, también. Mamá, tengo que hacer un video de conversación, pero si no, no me grabo. Bueno, yo ya terminé todas las tareas que eran para mañana. Solo me faltan las cosas de sociales. Yo creo que a mí también. Parece que se le está poniendo el micrófono, ¿no? Sí. Me lo chifió a los tres. Sí, chifiaísimos los tres, guío, mira. A los tres, guío, a los tres. Venga, vamos, con chupín. Dale. Vale, vale. Vale, 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 vale. Buenísimo. Perfecto, 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 perfectísimo. Viedo, menos mal que le ocurrieron, porque eso era vol directo, ya. Te lo juro. Este ya está ganado. No llega, no llega, no llega. Buena. Buena. Acabo de volar. Vamos. Otra más. Yo, esto está ganadísimo. Como que mi carro fue como muy rápido, ¿eh? Sí. Hola, hola, hola. Sí, sí, sí. Vale, ya. Sí, te escuchamos. Bueno, yo te tengo así el 50% porque se te escucha un poco bajo. Ok, si consigues ganar dos partidas más, entonces llegan a las finales. Si llegan a las finales, entonces no tienen que ganar. Eso haré que no tocare con los típicos Nissan. Vale, ahí está. Vamos. ¿Qué fue eso, bro? ¿Qué fue eso? ¡Poste! ¡Poste! ¡Nas fallaron! ¡Poste! Y vine yo, vine yo. No, no, ahí se te está moviendo el micrófono a nivel de parte de tiempo. No, no, ahí está, pues yo lo escucho. ¿Qué dice? Yo lo escucho bien. No, lo que te dicen es que después de esta ronda, pues... Yo no lo oigo. ¡Otro más! ¡Brué, vamos! ¡Detenteame! ¡Yo estamos a tope! ¡Yo estamos en una paliza de todo tipo! Pero ¿cómo es que un saco? ¿Entrón a lo que iba a decir? ¿Era que... No, no, no. O sea, lo voy a decir es que es otro partido contra el grupo. Sí, sí, son muy bien. Por cierto, por cierto, te quiero que lograron una cosa, ¿no? ¿Por qué que ahora vos estás diciendo? O sea, estamos... O sea, está diciendo de que estamos, estamos ganando. Mira, mira cuánto goles metí, o sea. O sea, bro, ni que estuvieras ahí. Que ni está ahí. Ni siquiera, ni siquiera ha llegado a la... De la P o de la... Ok, ok, no. ¡Hestias! Yo pucho, pimpuró pa'l techo, literal Bueno, como Aprendiendo a volar Pregunta, pregúntale, ¿qué puede ser? ¡No, vení, será la mía! Corre, 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 corre Predisco, van a meter un gol en el 421 421 metros por Pregúntense, preguntense, que esto es ir a serio Predicción de darme es falsa Pero no me empuches, tío, que pesado ¡No! ¿Vale? Vale Está un poco central, cuidado Vale, vale Listo turbo, listo turbo, vale ¿Vale? No, ¿y ahora qué le pasó a mi hijo? Te puso a llorar Es que lo que pasa es que, bueno Vale, está centrada Ah, ah, centralísima Ay, no No me la puedo creer Ey, dar, este, darme, confirma que la, que la transmisión de chicos se laggeó un poco No, es que ya un equipo ya le iba a sacar de nudo como lo rata que es Ya va, ya va Eh, quiero aclarar, antes, sé que eso no tiene que ver tanto con el torneo, pero quiero aclarar Eh, el horario de España-Panamá es de 6 horas de diferencia para, de partida mental Entonces, ¿qué tiene que ver tanto con eso? Eh, bueno, en fin Digamos que, ok Ruñolense, por favor Bueno, ya, ok La saqué Ok, ok Me mataron de vacío y mis tobillos, ¿sabes? Sí, se me llena, ¿no? Mi tobillo, mi tobillo No existe Es paraguaya Es paraguaya No te la pongo, eh No nos tocó el viejo Cuidado, esa, esa Un cuchopi, un cuchopi, un cuchopi, pero un cuchopi maravilloso, eh. Ajá, pero todo eso les pasa a ellos, pero a nosotros no. ¿Pero de quién por qué me apoya esto? Yo estoy acomodando y de la nada. Veo que la pelota viene hacia aquí y viene esposa. Oigan, centriado. Centradísima. No tengo nitro ahí, Esther, dale. Dale, damos. Dale, 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 dale. Dos, dos, dos. Eh. Jejeje, ¿qué fue eso? Tenemos otra oportunidad para centrar la... No, 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 no. Estamos muy bien adelante, que digas. ¿Vale ares? No, y me empujan. Un cuchopi más o menos. Joder, pesado. Vivo, meten puro goles de suerte viejo. Puro goles de suerte viejo. No. Este gol de ahí que de, de, de... De autogol, pura suerte. No. No, 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 no. Cuidado, 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 cuidado. Fuera. No, tío, pero siempre estoy. No, tío, pero siempre estoy. ¿Está en ahí? Vamos, 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 hay gente. Me chiquillo, no hay nadie, bro. Que me instante. ¿Hale ahí es el tuque? Lo empuje. No. ¡Pero qué pesados! ¡Qué golazo, brú! ¡Buenísima! ¡Buenísima, Gabón! Grillo ¿Lo tienes que decir cuándo? ¿Lo tienes que decir cuándo? ¿Lo tienes que decir cuándo? Entiendo, Davante, entiendo Nadie es postla, nadie fue ¿Sabes cuánto nos va a decir cuándo? Tiene como retraso en ti porque apareció como un segundo después No sé No, yo creo que lo dije bien ¿Lo siento? Claro Dio, unos bols de suerte Suerte Puro bols de que ¿Por qué no vamos? No, porque así que escuchó que un pirámide Jeje ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Car Mohammad! ...empiezas de dañar tuley dígons tu lee manera de jugar eh Ay, no, 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 viejo, qué asco. Qué asco, viejo. Es más fuerte. No, me choca, me choca, me choca la rata. Alguien, 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 alguien. Gracias, Gabán. Cha, gracias, Gabán, ¿eh? Pura suerte. Gracias, Gabán, viejo. Gabán, tío. Bueno, yo no voy a decir nada más porque si no, me callan. Chuso, como perdamos esta, viejo, por culpa de Gabán. Las cago feo, ¿eh? Las cago, pero... No sé. Ay, esto es último. Esto es último, por fin, ya. Ya nos la ponemos en serio, ¿eh? Vamos, empezamos bien. Ay, que Gabán, por telé, ya que el chico se voló un poco más. No, igual, el... Dale, pues, pero que se quede atrás. Por si acaso. Gabán. Buenísimo, ¿eh? Vale, vale. Vale. Buenos días, Gabán. Bueno, buena. Buena, buena. ¡Pero, abuela! Ay, Dios. Espérate, abuela. ¿Quién lo ve? Un mojabrón de rebaños Sí, claro, como que no estabas muteado No, no sé si por eso de mutearse No, 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 no Dale, dale, dale Dale, dale Este Rayven, ¿tu vendrías a Mongos? Cabán, 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 pero Pero cabán, pero cabán, se me voy más fácil Pero cabán era fácil Pero no se empujaron Pero se me empujaron Cabán, mire la pelota, cabán, mire la pelota Pero como es que se empujaron, ahí se vio clarito que la fallaste Pero como es que se empujaron No, mira la pelota, mira la pelota Yo lo juro Yo, ya, 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 bro Son bosses de basura, no lo pueden ganar Son bosses de basura, no lo pueden ganar Ya, yo no me tomo ni ganas a ser portero ¿Vale el doble toque? ¿Qué es esto, bro? ¿Cómo la lleva eso? ¿Qué es esto, bro? A ver, mira un poco Ahí es, te la voy a centrar Centradísima, bro Al menos que venga el doble toqueado ¿Qué? No, 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 me atreve, me atreve, coño, coño, coño ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué? ¿Qué? ¡Forsísimo! ¿Está bien, por favor? Yo, yo portero Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor ¡Aleluya! ¡Convergamos esto! Ya te lo juro, me da una rara ya, viejo Por la culpa de estos menes Con esto Yo Creo que ya veo por qué me dijeron que tendría que mejorar cuando consiguiera la play Debo ser Joder Pero bueno, dejen de empujar, ratas ¡Enhoras! ¡Eso es su manera de jugar literalmente! ¡Eso es su especialidad, viejo! ¡Eso es su especialidad! ¡Eso es su especialidad! ¡Eso es puro lube, viejo! ¡Eso es puro lube! ¡Puro lube! ¡Amenos no explotan! ¡Tiene lo importan! ¡Qué asco! ¡Eso es puro lube! No me digas, yo no sé, yo voy a intentar... Ya ni siquiera voy a portero, voy a intentar meter y borrilla Ay, Dios, como que asco ya... Pero que asco, brú Yo jamás, pero no lo pases para allá Pero que asco, de verdad Que asco, brú, investigamos ni su gol, eh O sea, y más que estos tipos son unos pesados Bueno, 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 otro gol A ver... Ahora, ahora es que le montamos Todos, 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 todos al ataque, todos al ataque, todos al ataque ¿No? No, 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 no... ¡Oh! ¡Oh! ¡Bendito al ataque, amigo! ¿No? ¿En serio? ¡Ahh! ¡Qué asco! bueno al menos agradezcan que 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 fuego no lo agradezcan que 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 gaban fue al torneo y yo no porque si 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 hubiera ido yo hubiera sido un pu pu bien grande dios te lo juro dios dios Estás contento, estás contento Mierda, bien, una mierda de partido Ay, se va a llorar Bueno, a Mongos, pues Bueno, bueno, Gogan se fue 22 goles, el marcador Pero, 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 pero que más goles hemos metido A la basura Y que tenemos una oportunidad Pometemos que el tipo dice y que Seguimos a suprovechar, es la única oportunidad Bien, eso era Que asco Es que ni, tío Bueno, al menos, Gogan es un poco menos basura que yo Está bien, está bien Bueno, voy a moverlos al canal de Mongos O sea, eso es karma Porque el tipo, el tipo siempre anda diciendo Todo lo, todo lo dique O sea, el tipo siempre anda quejándose de mí Pero, cuando es la hora de la verdad Más karma, eso es karma Así es